La Semana de la Cultura en el municipio de Morón deviene un verdadero homenaje a las tradiciones e identidad de nuestro pueblo. El Museo Caonabo de esta ciudad expone por estos días interesantes muestras para homenajear a importantes personalidades y contribuir a reforzar nuestros valores identitarios. Pusimos una colección de piezas encontradas por el grupo Caonabo al cual está dedicada esta muestra, grupo que dio nombre a nuestro museo y hace aproximadamente 40 años que este museo funciona gracias a este pequeño grupo de profesionales que se juntaron para poder hacer algunos sueños realidad. Para la inauguración de la Semana de la Cultura, acá en la Tierra Moronera, hicimos una exposición transitoria que va a durar tres meses, así que pueden pasar en cualquier momento por acá para disfrutarla, donde reunimos todos los sendes de la cultura moronera desde nuestros primeros pequeños pasos, como lo es Vivian Día, como lo es Pío Leiva, como lo es el grupo Turiguano, la banda de conciertos, y dedicarnos entonces a un maravilloso público como lo es la DECA, como lo es esa gran compañía de Morón Teatro. La cultura moronense es rica en tradiciones que mucho aportan a la espiritualidad de sus pobladores. En este sentido, el Museo de la Ciudad realiza una importante labor para mostrar a las nuevas generaciones de dónde venimos, hacia dónde vamos y el por qué sigue siendo la cultura cubana escudo y espada de la nación. Kenia López Martínez, Portal Noticias.